Hola La lava es un fenómeno natural causado por una erupción volcánica que sinceramente pocos quisiéramos vivir Este fluido tan espectacular tiene una temperatura que oscila entre los 700 a 1200 grados centígrados Puede fundir casi cualquier cosa a su paso Es lenta pero créeme, muy letal humanito El día de hoy vamos a conocer algunas reacciones que tienen contacto con objetos de la vida cotidiana Así que por qué no acomodas tus pompitas y agarras tus papitas Pues ya vamos a comenzar ahorita Estas son 10 cosas reaccionando en lava Carne Aquí se puede ver claramente como nosotros vivimos en el 2018 Y las personas que cocinan con lava en el 2040 Aunque tienen poca experiencia para la carnita asada ¿no crees? Se puede hacer a la parrilla o si gustas a fuego directo como lo estás viendo aquí Justo arriba de la lava como le gusta a este monito Hielo seco Ahora es el turno del famoso hielo seco Quien es de consistencia fría y sólida Intentará combatir con la lava Aunque sin éxito alguno Pues la lava terminará consumiéndolo prácticamente sin dejar salir ese humito característico del hielo seco Coca-Cola La Coca-Cola Una de las primeras palabras que aprende el ser humano También la veremos expuesta en lava volcánica Aquí se ve como este fenómeno natural termina comiéndose la lata y prácticamente deshaciéndola Haciendo que salga toda su presión por donde pueda Está increíble ¿no? Agua ¿Quién pensaría en juntar dos elementos totalmente opuestos? Pues en esta ocasión unos curiosos experimentaron que es lo que pasa cuando la lava conoce al agua Lo cual es muy distinto a lo que pensaríamos El agua puede calmar completamente a la lava haciéndola entrar en un estado sólido y rocoso Aunque en algún punto si el magma llega a superar el agua podría suceder una explosión como esta Carro Esta escena curiosa del 8 de mayo de 2018 muestra como un auto es prácticamente devorado por lava volcánica Y es que pareciera que fueron pedazos de lata cuando este calor intenso se acerca lentamente Es sumamente increíble verlo, pero no creo que el dueño diga lo mismo ¿o sí? Bebida Monster Aquí un experimento muy parecido al de la Coca-Cola Tenemos otra lata de bebida gaseosa en contacto con la lava Pero esta vez un poquito más grande Veamos en qué influye el tamaño ¿no? Bueno, al parecer la pobre latita entre más grande hay un espacio más considerable de aire Para que así esta explote con la presión que se genera al estar en contacto con un calor de más de 800 grados centígrados Lata de comida Ahora es el turno de una latita de comida Pero también es una latita conservadora Al tener un empaque fácil de abrir con abrelatas es obvio que lo primero que explote por la presión sea este ¿no? Pues que súper, seguramente hasta ya se cocinó lo que hay dentro Casas Esta escena captada por Paradise Helicopters Muestra como lava volcánica llegó a una ciudad para apoderarse de ella Y la verdad es que no hay nada que hacer cuando este lento pero caliente fluido toma todo a su paso Por desgracia no hay nada que hacer en estos casos Pero aquí está, para que no te confíes nunca de la naturaleza Humano Aquí la lava es hirviente y lenta pero letal La cual es pisada por un hombre muy muy valiente Se puede captar a cámara lenta como al deformar este fluido Saca un fuego muy llamativo que en realidad está todo lo que da Tú te atreverías a pisar la lava y arriesgar así tu vida iPhone ¿Te has preguntado qué pasaría si se pone un iPhone en lava volcánica? Ya sé, mejor te lo hubieran regalado a ti ¿no? Creo que es innecesario hacerlo Pero mira la reacción del smartphone en contacto directo Debido al litio que tiene dentro este comienza a arder fácilmente Y de hecho se quema muy rápido todo su circuito interno Por desgracia termina todo quemado en un abrir y cerrar de ojos ¿Y qué te parecieron humanito? Todas estas cosas en contacto con lava volcánica Cuéntame cuál fue tu favorita y qué otras quisieras ver A ver si las encuentro y te muestro qué es lo que pasa Y no, no se vale decir que el corazón de ella Porque todos sabemos que ella no tiene corazón Gracias por ver el video y déjame algún comentario Te veo en el que sigue Chao chao